Oración milagrosa Esta oración milagrosa que vamos a hacer a continuación es una oración al Beato José Gregorio Hernández, quien fue un excelente y reconocido médico que se dedicó a brindar su ayuda a los más desfavorecidos y necesitados, a quienes atendía de forma gratuita y a quienes además les compraba los medicamentos. Fueron tantas las personas que se beneficiaron de su ayuda que incluso después de su fallecimiento se empezó a pedirle a Dios que lo enviara para curar a quien así lo necesite. Y así lo hizo y así lo sigue haciendo, siempre que la persona pida su ayuda con mucha fe en el inmenso poder de Dios a través de sus manos sanadoras. Así pues, te invitamos a realizar esta poderosa oración con mucha fe para conseguir la sanación, con la ayuda del Beato José Gregorio Hernández. Recomendamos hacer esta oración por lo menos 21 días seguidos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Padre Celestial, tú que lo puedes absolutamente todo. Tú que acoges en tu reino a tu querido fiel siervo José Gregorio Hernández, a quien gracias a tu inmensa misericordia le otorgaste el don de sanar enfermedades. Te pido, Señor, en este día de hoy, que si es tu voluntad y es para mi mayor beneficio, le brindes el poder de restaurar mi buena salud y curarme así de mi enfermedad. Padre Todopoderoso, te lo pido en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, quien nos regaló estas hermosas y sabias palabras. Pedid y se os dará todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo concederá. Querido José Gregorio, santo médico y amado fiel siervo de Dios, hacia ti dirijo mi mirada repleta de fe y te pido que consideres mis palabras y seas tú mi doctor. Señor, te pido que sanes mi cuerpo y me cures de esta enfermedad con tus manos sagradas, siempre que así sea la voluntad de Dios. Médico Misericordioso, que ayudaste a los que más te necesitaban. Te ruego que ayudes a todos los que a ti acudimos en busca de sanación. José Gregorio, te pido que me cures de cualquier tipo de dolencia con tu divino amor. Tú que brindaste tu vida al servicio de Dios para sanar a los que a ti se dirigían. En este momento soy yo quien te ruego que acudas a mi hogar para curar mi cuerpo y mi alma de toda clase de enfermedad, bien sea física o espiritual, ya que he sabido que solamente con tus sagradas manos voy a lograr restaurar mi salud. Por eso a ti recurro lleno de fe y de esperanza. José Gregorio, te ruego que atiendas mis palabras y me cures de esta enfermedad que sufro, que a continuación te describo. Ahora haz tu petición al doctor José Gregorio Hernández. Descríbele tu situación y pídele que en nombre de Jesucristo nuestro Señor te sane con prontitud. Bendito José Gregorio Hernández, ven y cúrame de todas mis dolencias. Ruega por mí ante Dios, que su gracia y su inmenso poder así lo permitan. Querido santo de los enfermos y de los más necesitados, haz que sea capaz de poder ver a Jesucristo a través de ti y así puedas sanar y renovar mi salud. José Gregorio, tú que eres bondadoso, confío en que tú vas a darme lo que te estoy pidiendo desde lo más profundo de mi corazón. Espero que seas tú mi doctor y que así lo seas durante toda mi vida. Médico de los más pobres y de los más necesitados, José Gregorio, tú que fuiste caritativo y bondadoso, ayudando con sus dolencias y enfermedades a todos los que acudían a ti. Te ruego que intercedas ante Dios, tanto por mí como por los míos, para que seamos asistidos en nuestra enfermedad y en nuestras dificultades, tanto a nivel físico como espiritual. Bendito José Gregorio, por favor, ruega por todos nosotros para que Dios nos conceda todas nuestras peticiones, las cuales a él le entregamos con toda humildad y en sus manos las dejamos. Por favor, querido San Gregorio, intercede por mí ante Dios, para que a través de ti me libre de toda enfermedad y que sea yo capaz de seguir sirviendo a Dios nuestro Padre y ayudar a los hermanos que encuentre por el camino y así lo necesiten. Padre Celestial, te rogamos que nos brindes los favores que te pedimos y que tanto estamos necesitando, mediante el Beato José Gregorio Hernández, a quien le hacemos esta oración y le damos gracias de todo corazón por las bendiciones que nos dará. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, que así sea. Amén. A continuación vamos a terminar rezando a un Padre Nuestro y un Ave María para reforzar todavía más nuestra plegaria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias por ver este vídeo. Y si te ha gustado, por favor, apóyanos con un me gusta, déjanos un comentario. Y recuerda suscribirte al canal y hacer clic en la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Gracias por ver el vídeo.